Bésame 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 Mucho Que tengo miedo A perderte Perderte Después My dearest one If you should leave me Each little dream Would take wins And my life would be through Bésame 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 Mucho Love me far and far And make all my dreams Come true Quiero Quiero Tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mi Who ever thought I'd be holding you close to me Whispering Whispering What you I adore Bésame 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 Mucho Como si fuera esta noche Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 Mucho Love me forever And make all my dreams Come true Música Bésame, bésame mucho Love me forever and make all my dreams come true Que tengo miedo a perderte, perderte después